Amor, pero mira, a la niña le huele bien Sí, amor, yo sabía que mi cangurita, esa niña me iba a salir muy inteligente Sí, amor, sí, ella es muy inteligente, ella salió a mí Claro, mi amor, entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Hay que darle un detalle a la niña Claro, mi amor, ahorita que está en el caso yo afuera con Plutona Entonces ahorita le organizamos algo bien bonito Eso, entonces vamos y le damos un detallito a la niña Claro, mi amor, entonces vamos No, muchachos, ahora que mi mamá sale con ese bolequín ¿Qué tal que me peguen? Sí, mi tío Bartolo, mi tío Bartolo es un poquito bravito Sí, oye, si mi tío Bartolito le llega a pegar a mi niñanita a la defienda Sí, yo le digo a mi tío Bartolo que no le pega a la prima Yo le digo, yo prima, yo la defiendo, yo prima, sí, yo la defiendo Vi, allá viene mi tío Bartolito con mi hijo Josefina Ay, niña, no le van a pegar Ay, niña Hola, ¿cómo estás? Hola, pa, hola, mamá ¿Cómo me fue? Tío, ¿y cómo le fue a la prima cangura? Muy bien ¡No, prima! ¡Hasta la vi boletín! Sí, mi amor, mi tío Marta y mi hija fue muy bien, o sea, yo le dije que es un buen regalo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, mi cangurita, como premio, nos vamos a comprarle algo a mi amor Sí, sí, le vamos a comprar algo, sí, le vamos a comprar algo ¡Muy bien! Ahora le trae un regalo Sí, sí, sí No, pero está bien bonito, yo también Sí, mi amor, claro Sí, pasalo Sí, mamá Mira, mira este vestido, este le queda bonito, mamita Sí, mamá Bien bonito, ¿cierto? Y hasta esta pabuca tiene, mamá Sí, mía Pero no, mamá, yo no quiero, yo quiero un juguete Sí, ¿por qué no lo quieren, mi amor? Sí, paño Eso está bonito Sí, mamá Vamos a comprarme un juguete Mujerita, entonces después le compremos otra cosa, ya que usted no quiere que era un juguete Entonces vamos a comprarle un juguete 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 Ay, tía, usted Vayan a quitarse eso Ay, tía Para usted no es 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 Tienes en eso ya Ay, está bonito Ay, está bonito Ay, está bonito Papá, yo quiero este Sí, mi amor Ay, esta vaca Papá, yo quiero este ¿Ese quiere? Bueno, este, agarre este, mía Agarre este Tío, yo quiero este, tío No, mía, para usted no hay No es para Cancura Ay, tío Tío, tío, Bartolo, mire, yo quiero este guespón Así, tío Ana, yo no se operaciona Porque la profesora me dijo Que usted no se sabía muy bien las abecidas Ay, tía, yo te me la sé Amigo, si no se la sabe Ustedes no hay premio Tío, yo sí me la sé Tío, yo sí me la sé Yo si me la sé, se la digo Dígamela A, B, C, D, F, M, E, C, T Mira No, no, tía, yo me la sé Yo se la digo, tía Yo está bien, está bien A ver, Anastasia A, B, C, D, E, F, H, I, O, T, K, L, M, D, G, O, P, Q, R, C, T, W, Z, Z No, está mal No, tía, yo quiero este Ya, mija, diga el asuntivo de Bartol Ahí sí se lo pongo Ya, mija No, mija, usted ni quiere saber nada La profesora No, mija, no Bartolito sí me lo compra Mira que yo ya había en las abecidas Ah, sí la dijo bien Bueno, entonces tome este No, tío, este está muy chiquito Yo quiero este No, tío No, tío Bueno, gracias, tío Papi, está bien, mami Papi, aquí hay una pepa Ya no quiero este Ya quiero, ya quiero pepa Yo le quiero pepa Aquí hay una lul, pa Yo quiero esta lul también Papi, esta, sí, pa Yo quiero las dos Eso, lleve las dos, mi amor Ya, nos compramos peluchis Vamos a pagar, muchachos Vamos a pagar, muchachos Papi, papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi ¿Cuánto es? Son 30,000 Ah, no, salió económico, ¿cierto? Bueno, tío Sí, Bartolo, tío No, Anastasio, vaya a devolver eso Ay, tío Yo le dije que para usted no había regalos hasta que se aprenda del abecedario Ay, tío No, vaya a devolver eso, vaya Yo dije mi abecedario, bien Yo dije mi abecedario, bien Yo quería mi abecedario